La copita, gómbala, la copita, la copita, la copita es pita y no con vida, la copita pita y no con vida. Espíritus del rock con los cuales tratamos de comunicarnos. ¿Volverán algún día a estar con nosotros Elvis, Morrison, Joplin, Lennon, Lorenzo Miguel? No lo sabemos. Lo que sí es probable es que puedan reencarnar. ¿Cómo? Preguntarán ustedes. Vamos a ver este posible caso de reencarnación en otro capítulo de Milagros del Rock. Esta historia comienza en el popular barrio de Villacrespo. Sus protagonistas, quienes ocultan su identidad, son Adriana A y Edgardo B. Ellos son la familia C, quienes viven en esta casa de calle Aguirre al 2700. Bueno, el nene nació con parto normal, un bebé normal, pero desde hace tiempo, cuando ya empezó a tener unas actitudes un poco extrañas. Hola, en la camarita, Jonathan Francisco. Hola. Me toca, jolú. El niño llamado Jonathan Francisco era de una dulzura sin par, aunque con algunas características especiales. Papá, mamá... Oh, mamá, papá y mamá, papá, papá y mamá... ¿Era lo que parecía? ¿Casualidad, herencia genética, reencarnación? Categórico. El niño tenía todos los rasgos claros de Luca Prodan. ¿Podía tratarse de un caso de reencarnación? Desde la religión hinduista, se aseguró que de eso se trataba. Como el caso de una pava, en la que se asegura que reencarnó Johnny Joplin. La ciencia, en tanto, daba otro veredicto. En este caso, podemos hablar de parentescos lejanísimos o estructuras genéticas de características similares. Los espermatozoides del padre pueden tener rasgos que no se manifestaron en el mismo, pero de alguna manera anteñen las estructuras similares de Luca Prodan. ¿Reencarnación o misterio de la genética? Respuesta incierta que no empaña la dulzura La gracia y la ternura de este niño que es otro de los verdaderos milagros del rock